¡Epa! No, mujeres, dime alguna, voy a que podamos cantar. Flaca. Sin documento. Flaca, pero ya, ya, a ver, la flaca. Ya la cantaste. La cantamos, pero podemos cantar otra flaca. ¿Cuál es? Una de estopa. Estopa, flaca. Estopa, estopa. Esos son tres o cuatro, a ver. Estopa, sin documento. En la vida conocí, mujer igual a la flaca. De la viejo de la raya, de la raya. Fue libre de pie y hueso, con cuarenta kilos de sal. En la cara de los jugadores. Es un palo de la flaca. Es un palo de la flaca. La flaca duele media. La flaca duele media. Y de que así me engañan. La flaca duele media. La flaca duele media. Baja, bailarán, casca. Y bailar, y bailar. Marito, 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 mar. Porque es que estamos otra. Pero de ella nunca acorda. Pero de ella nunca acorda. Por un beso de la fraca daría lo que fuera, por un beso de ella que solo uno fuera. Aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. Mujer mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que derriten el primer día. Mujer mis sábanas blancas, porque Dios que está fraca a mí me tiene loquito, a mí me tiene loquito. Mujer mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que derriten el primer día. Mujer mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que derriten el primer día. Aunque solo uno fuera, aunque solo uno, uno fuera.